¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Estamos buscando al Señor? Exacto. ¿Nos ha costado? También nos ha costado. Es más fácil ver el diario, el paró, el horóscopo, donde nos llevan a otra. Pero busquemos al Señor que es el que nos va a dar la verdadera felicidad. A lo mejor nos va a costar un poquito, porque si al que le cueste, se le cueste, ¿no es cierto? Y uno lo valora más. ¿Por qué? Porque te ha costado. Has puesto tu granito de arena y el Señor ha multiplicado. Has puesto tu pancito, tu pasecito y te ha dado tanto. ¿Por qué no nos acordemos lo que dice San Agustín? Nos creó sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros, porque nos hizo libres. Y si yo no le permito actuar, Él no puede actuar. Él pagó. Vamos a recordar, estamos en este tiempo de paresma. Vamos a recordar qué es lo que necesitamos cambiar. Ya viene ese tiempo con ese miércoles de ceniza que vamos a recordar. Pero ahí, en ese minuto, el Señor nos va recordando todo su amor. Y nos dice, mira, ese no es el mejor camino. Por aquí vamos mejor. No tengas miedo. Yo te voy a ayudar. Así que confiemos, confiemos en Él. Y aquí, en esta es la palabra que nos ayuda. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros oíditos y nuestra mente para que esa palabra llegue al corazón y pueda ser vida. Y hoy día, ya seguimos en Isaías 55, 7. Y nos dice, atentos, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. El Señor se apiadará de él si se convierta, si regresa a nuestro Dios que es rico en perdón. Él es rico en perdón, hermanos queridos. Lo hemos visto, lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. El Señor nos repite la palabra. No tengas miedo, ven. Yo te voy a buscar a eso, vine. Él vino por los pecadores. Pablo dice, vino por mí, el más pecador. Vino por mí, por ti. No vino por los que son buenos, los que están sanos. No necesitan médicos, dice él. El que está enfermo, el que está en este camino. Por eso dice, el malvado que abandona el camino al criminal sus planes, hermanos queridos. Él se va a apiadar porque vamos a reconocer nuestro, exacto, hemos reconocido nuestro error. Y él es rico en perdón, nos perdona siempre, siempre. Que tú y yo reconozcamos que estamos en ese camino que no corresponde. Que reconozcamos que lo que dijimos, que lo que hicimos no fue bueno. No lo quisimos hacer, la circunstancia, todo lo que quiera. Pero lo hicimos. Y no le echemos la culpa a la circunstancia o a la otra persona. Porque si no, nunca vamos a poder cambiar. Así que, pidamosle al Señor hoy día, que el que es rico en misericordia y en el perdón, no tenga en cuenta nuestros pecados. Que nos ayude a reconocerlos para poder cambiar. Con su gracia y con su amor, vamos a salir siempre, siempre adelante. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde. Llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera. Y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones. No seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde. Llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera. Y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones. No seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Gracias por ver el video.